¿Qué es la partitura de la Corte de la Corte de la Corte? ¿Qué es la partitura de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte? La primera edición de la Isla Deshabitada de Metastasio de 1753 que conserva la Biblioteca Nacional, es este libreto, sin lugar a duda fue el ejemplar que pudo tener en sus manos el rey Fernando VI, la reina Bárbara de Braganza. Introduciéndome en la obra me he dado cuenta, por ejemplo, que es un compositor que es una escritura vocal y tiene un dominio y un control del texto en italiano y de la dicción, de la sensibilidad en los cambios de color, los cambios de afecto en cada frase, un gusto por cambios melódicos muy sutiles, es exquisito. A mí me emociona muchísimo siempre en el concierto o en los ensayos. Cuando estoy en el sitio, con la orquesta, con la música, siempre tengo un puntito de desconexión, precisamente pensando en esto, esto que estamos haciendo ahora, lo hicieron hace 200 años, ¿cómo tendría que sonar antes? ¿Quién lo sabe? ¿Qué pasaría si la gente trasplantara a la gente de antes ahora? ¿Qué pensarían de nuestras interpretaciones?